¡Suscríbete al canal! 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 Aracnobomba, pues viene siendo una bomba que lanza telaraña y de la misma forma también los puedes pegar a la pared si están junto pues de esta misma. La trampa, la trampa pues prácticamente yo la ocupé más lanzándoselo directamente a los enemigos, ahí como vemos pues lo lanza a la pared y esta pues cuando pasa tiene un sensor que se activa y con ello mismo pues queda atrapado. Pero como les dije yo lo ocupaba más directamente contra los enemigos, creo que es más eficiente, por lo menos de mi punto de vista. Explosión conmocionante, bueno esto fue de las últimas habilidades que adquirí más que nada porque requiere unas fichas de desafío que también ahorita les voy a explicar más o menos que es ello. Y pues lo único que hace es como crear un pulso que los aviente hacia atrás. Matriz de suspensión, la verdad esta nunca la ocupé, como dice ahí necesita fichas de desafío, pero ahorita también les voy a explicar las fichas de desafío pero en relación con los trajes. Entonces como les dije aquí yo no les puedo explicar mucho ello, pero por lo que yo veo en el recuadro se lanza igual como la bomba y los deja suspendido en el aire, digamos como un campo magnético por si decirlo. Ahora, ¿qué son las fichas? Las fichas prácticamente te van a ayudar a mejorar estas habilidades, aunque también a desbloquear los trajes. Hay un trofeo donde tienes que desbloquear los trajes, entonces por ello mismo las fichas de desafío yo las ocupé más para los trajes. No quiere decir que si liberas uno ya no puedes liberar al otro, sino al contrario, vas a necesitar más fichas de desafío. Sin embargo las fichas de desafío, pues como bien dice el nombre, son un desafío, entonces en este caso yo preferí no estresarme mucho y ocuparlo según lo conforme. Primero que nada tenemos las fichas de investigación, estas fichas de investigación son por las infraestructuras de investigación que aparecen acá. Las que son de color moradito, que son misiones secundarias, no son como tal misiones secundarias, pero son parte de lo mismo de esta facción, en el cual son misiones muy cortas y que van más que nada, por ejemplo, hacia la contaminación. Digamos que prácticamente son misiones donde tú tienes que darle antibióticos a los peces, tienes que ver noves de smog, tienes que ver con el agua, etcétera, etcétera. Tiene que ver mucho con el medio ambiente, por si decirlo. Ahora también tenemos las fichas de puntos de interés. Los puntos de interés, pues como bien los dice, son los lugares emblemáticos que aparecen acá, más que nada los que tienen acá como dos barritas, que son edificios, son edificios que son emblemáticos y les tienes que tomar una foto. En el momento que tomen la foto, pues te dan la ficha. No son difíciles. Tenemos las fichas. Déjenme cuáles son las siguientes. Pues es que no recuerdo bien qué viene siendo como rosita, pero creo que son bases. Hay diferentes bases, por ejemplo, tenemos almacén de los demons, tenemos los escondites de Fist y tenemos también los puestos de Seville. Ah, sí, sí son las bases ahí, dice fichas de base por uno. Entonces, pues prácticamente son combates, son oleadas y pues tampoco es muy difícil. Yo les recomiendo que mejoren las habilidades para que pues también no lo sientan complicado. Tenemos las fichas de crimen. Las fichas de crimen son aleatorios y te aparecen en los distintos distritos. De hecho, para completar el 100% de los distritos y con ello el progreso de la campaña, pues tienes que hacer estos crímenes que son aleatorios. Pero que también son muy repetitivos y dentro de ellos a lo mejor pueden ser un poco cansados. A mí se me hizo un poco cansado. Acabo de sacar este trofeo que es el que les acabo de mostrar. Y pues como verán, pues sí son bastantes. Cada distrito tiene sus propios crímenes. Que en sí, pues son los mismos, pero en diferentes distritos. Aparecen desde Crímenes de Sable, que son los personajes que les acabo de enseñar. Crímenes de Prisioneros, que esos prisioneros son parte de una facción aquí en Alcatraz. Que prácticamente cuando el Doctor Octopus va a liberar a sus amigos, pues hay acá un enfrentamiento. Y dentro de ello, pues se liberan y corren a la ciudad. Entonces es todo un show porque pues toda la ciudad está en el caos. Eso es en el parte del acto 3. Son tres actos. Cada uno, pues son diferentes objetivos. Y con ello, pues enemigos. Ahora, los Crímenes de Demons, como bien les había dicho, vienen por parte de Martin Lee. Que pues este tío, a través de un experimento con Osborne. Pues su familia murió y él pide venganza a través de la muerte de Osborne. Martin Lee, pues también lo encontramos primero como aliado. Incluso tiene un refugio junto con la tía May. Pero pues al final lo corrompe la venganza. Y sobre todo, pues son muy característicos porque tienen una máscara que justamente es de demonio. Los Crímenes de Pandilleros. Bueno, pues esto, como en cualquier ciudad, hay pandilleros. Y pues usualmente son venta de drogas, asaltos y demás. Asalto a transeúte o asalto a negocios. Como les dije, pues no son muy complicados. Pero pues después de un tiempo sí se te hace un poco tedioso. Porque como verán, pues cada distrito tiene alrededor de 20, de 20 Crímenes. Entonces esto, pues prácticamente tú vas caminando y te aparece de manera aleatoria. Que yo siento que más cuando me salieron fue en el acto 3. Cuando pues se libera el caos en Nueva York. Ok, pues vamos a pasar a lo siguiente. Pues aquí tenemos... Ah, me faltó explicarle las fichas de mochila. Las fichas de mochila, pues también son parte de los coleccionables. Incluso es un trofeo también este, sacar todas las fichas de mochila. Y pues literal, son mochilas que tiene Spider que están por toda la ciudad. Y pues únicamente tienes que ir por ellas. Que pues todos son visibles, no tiene mayor complejidad. Aparte cada mochila pues tiene un recuerdo que pues... Como verán, acá te va narrando. Me voy a meter uno nada más para que vean. La tarjeta VIP de Harry para el club. Siempre intentaba colarme. Bueno, por ejemplo eso tenía una mochila. Vamos a otra. Vamos ahora con la tía May. Casi olvido que le compré este globo de nieve a la tía May. Es gracias a ella que amo esta ciudad. Como les dije, pues les narra algo diferente. Debe tener algo que ver con las vigilancias. Oye, mi primera cámara. La conseguí en una venta de garage. Y usa película. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Ah, bueno, tenemos a Johnson. Johnson, pues ya muchos los conocerán. Porque incluso Spider o Peter estuvo trabajando con él. Y pues prácticamente odia al Hombre Araña. Entonces vamos a... Escuchar uno. Un carrito de supermercado choca contra su auto. Lo llevan al taller, pero resulta que el taller es una tapadera de un traficante llamado Tomston. Y Spider-Man y él decidieron tener una lucha de poder en ese instante. Cuéntenos el resto, amigo. Voy entrando y veo a Spider-Man luchando con... Un tipo enorme. Con colmillos como de tiburón. Ese debe ser Lonnie Lincoln, alias Tomston. ¿Parecía como si lucharan por dinero o por mercancía? Sé que hay rumores de una nueva droga que convierte a la gente en zombies. No sé por qué mierda era y tampoco me quedé a averiguarlo. Señor, entiendo que ha pasado por muchas cosas, pero por favor, cuide su lenguaje. Este es un programa familiar. Perdón, como sea, me alegra haberme ido, porque luego llegaron la policía y los bomberos. Ah, los héroes de verdad, qué alivio. A todos nos viene bien un final feliz. Cree que será un programa familiar. ¡Ya eres desastre de él! Bueno, pues él es Johnson y prácticamente te va dando las noticias. Que todas van casi en contra de Spider-Man. Creo que nada más una o dos veces habla bien de Spider-Man. Una de... ¿de cuántas? Creo que eran 82. 82. Registros de audio, pues estos son... Los vas encontrando a través de... De la campaña. Los periódicos. Pues bueno, aquí tengo los periódicos. Estos, pues literal, los puedes obtener a través de los... Cajones rojos. Déjenme ver si veo algún cajón rojo. Ah, miren, justamente estos. Aunque, por ejemplo, aquí ya no me salió más. Y dice que tengo 20 de 28. No sé si los demás sean parte del complemento. Que también podría ser. De los DLC. A ver, ¿qué más tenemos? Pues tenemos acá unas marcas que prácticamente no le he prestado mucha atención porque te van saliendo conforme vas avanzando. Tampoco son muy difíciles y hay dos trofeos que uno creo que es de combate y el otro no recuerdo bien de qué es. Los personajes, bueno, pues sale Spider-Man, Mary Jane, cómo no iba a salir. Lo que no sabía es que tenían 23 años. Eso sí me llamó bastante la atención. Tenemos a Fizz, que es el primer enemigo que derrotamos. Tenemos a Yuri, que nos ayuda desde el departamento de policía y es la capitana. Tenemos a Otto Octavius, que es prácticamente con el científico con quien trabajamos, que después se vuelve Octobus. Tenemos a Jefferson Davis, un policía que nos ayuda, que nos presentó la capitana Yuri, pero que al final pues muere. Muere a manos de Martin Lee. Tenemos a Herman Schultz-Shocker, pues ese tío que con sus voltajes ahí tenemos que vencerle un par de veces. A Norman Osborn, que pues viene siendo el alcalde de Nueva York. Y también director ejecutivo de Oscorp. A Martin Lee, pues quien no lo conocía, es un oriental. Y ejecutivo de Fizz, que es el refugio que está manejando. A la tía May. A Mays Morales, también este viene siendo el hijo del policía Jefferson. Y al final pues, pues un pequeño spoiler. Digo, quien no quiera escucharlo, pues puede adelantarlo un poquito. Voy a dejar un momento. Bueno, Mays Morales. Viene siendo, va adquiriendo poderes de araña al final de la historia. Un dato bastante curioso. Río Morales, la mamá de Miles y la esposa de Jefferson. Silver Siblinova, Silver Sible. Esta tía, pues bueno, viene siendo contratada por Osborn. Y pues es como la directora, bueno, más bien la directora ejecutiva de Sable. De Sable. Que son unos mercenarios internacionales. Tenemos a Lincoln Thompson. Que pues este tío le ayuda a Martin Lee a crear ahí un... Pues una... un camión ahí todoterreno. Bastante pelotudo. Y que también crea como un inhalador. Que les crea, no sé, los hace como tipos zombies. Pero pues más resistente, más poderosos. Doctor Morgan Michaels. Es director del proyecto GR27. También conocido como Aliento del Diablo. Y pues trabaja en Oscorp. Tenemos a Mr. Negative. Que pues es Martin Lee. Pero pues ya convertido, corrompido. Tenemos a Adrian Toms, Voltor. Que pues también este tío... Pues... Tiene alas. Pues es como un pájaro. Te ataca, es muy débil. Muy fácil de vencer. Y está enfermo. Por la misma cuestión de las alas. Entonces Octopus le promete una cura. A comparación de que le apoya en su causa. Tenemos a Electro. Que pues igual, él quiere ser energía pura. Y hace un trato con Octopus. Por ello mismo, pues se junta con él. Y pues es una chispita. Como bien dice su alias. A Rino. Bueno, Rino. Quien no conoce a Rino. Es uno de los personajes más conocidos. Rivales de Spider. Este tío, pues viene de Rusia. Y pues es un ex asesino de la mafia. Alias Santa Claus. Ahí sí, no sé por qué Santa Claus. Este tío es el Scorpion. Que incluso tenemos una pelea doble con Rino y Scorpion. Y al final, pues los dos terminan peleando. Cuando les vencemos. Y pues es un sicario. Y este, por lo que tengo entendido. Pues va más por el dinero. Entonces, pues es como un mercenario. Por si decirlo. Y bueno, Dr. Octopus. Después de que ayudamos a Otto a crear su invento. Pues también es corrompido por la venganza. Y pues quiere atacar a Osborn. Porque le cierra ahí su empresa. Más que nada su primer experimento. Y Text Master. Bueno, este tío realmente yo no lo conozco. Otro, dice lugar de nacimiento desconocido. Edad desconocida. Peso 100 kilogramos. Está gordito. Altura 1.87. También está alto. Ocupación. Fanático obsesivo de las arañas. Porque literal. A través de él. Obtenemos las fichas de desafío. Que nos tiene por toda la ciudad de Nueva York. Las fichas de desafío. Se puede hacer por desactivación de bombas. Por combate. Combate en sigilo. Y hay una que me falta. Ah, la de los drones. Que tenemos que seguir a unos drones. Por Nueva York. Que se me hizo como lo más difícil. Pero al final. Ya con las habilidades. Es fácil. No tiene gran mérito. Son cuatro tipos de desafíos. De categorías de desafíos. Y cada una tiene cuatro. Y dice alias el tipo misterioso. En cuanto a los movimientos. Pues bueno. Casi yo ocupé mucho cuadrado. Que son los golpes básicos. A lo mucho pues el triángulo. Que pues es como acercarte a él. Contraatacar. Y pues ya lo demás viene siendo un poquito más hacia los combos. Entonces también no tiene como que mucha ciencia. Bueno. Para que lo vean. Más o menos. Para que vean como son los ataques. Lo voy a pasar un poco lento. Este ya lo habíamos visto. Esto pues es el combo de golpes. Este acercarte. Este pues como jalarlo. Que pues no es muy eficiente. Al menos que tenga la telaraña. O sea envuelto en telaraña. Ahí sí ya se vuelve más eficiente. Este que es para quitar las armas. Eficiente también. Es una de las habilidades que tienes que liberar. Este es el que les digo que es eficiente. Llenarlo de telaraña. Y después sujetarlo. Pues es casi parecido al pasado. Esos son de los más que ocupe yo. Esquivar. Esquivación perfecta. Cuando se te hace el instinto azul. Bueno aquí otro ataque. Esquivar por más tiempo. Este casi no lo ocupe. Este sí. Porque incluso te pide ahí algunos desafíos. Que te deslices. Ataque desde la pared. Telarañas. Lanzamiento. Igual más efectivo cuando lo llenas de telaraña. Arroja el suelo. Lo mismo que en los pasados. Cuando lo llenas de telaraña mucho mejor. Porque se quedan pegados. Este también lo estuve ocupando mucho. El de arrojar objetos. Remate. Este casi no lo ocupe. Porque para la barra. Bueno más bien te pido una barra. Pero pues también la barra te recupera salud. Entonces yo prefería recuperar salud. Este es el que les digo. Curación. Nada más hay que apretar hacia abajo la flecha. Lanzamiento aéreo. Este también lo ocupe mucho. Este también lo llegué a ocupar. Este casi no. Este sí. Que es la patada voladora. Este casi no. Este pues sí. Sí lo llegué a ocupar. Pero más cuando lo llenaba con telaraña. Este. De vez en cuando. Más que nada al final lo empiezo a ocupar más. Es como un impacto. Recorrido. Pues aquí más que nada es balancearte. Salto. Es el salto recargado. Que también si aprietas. Cuadra de tache. Cuando estás en el aire. Puedes impactar el suelo. Entonces muy muy bueno ahí combinarlo. Salto cargado con el de impacto. Impulso teláñate. Este también lo ocupe mucho. Te puedes mover más rápido. Cuando te balanceas. Lanzarse un punto. Este también lo ocupe mucho. Literal. Incluso cuando aprietas tache. Bueno liberas la habilidad. Pues salto más más alto. Este. Catapultase. Correr por el muro. Pues muy común. También pues algo común. Casi yo no lo ocupe. Pero pues sí he visto que alguno que otro. Sí lo ha alcanzado a ocupar. Giro de esquina. Este también casi no lo ocupe. Recuperación. Veloz. Pues no. Realmente no lo ocupe mucho. A lo mejor llegué a ocuparlo sin querer. Colocarte del techo. Trucos aéreos. Este pues no lo llegué mucho a ocupar. Y listo. Estos son los movimientos. Aquí pues yo no tengo estos DLC. Pero pues el primero viene siendo el robo. La ciudad que nunca duerme. Episodio 1. El robo. Cuando Felicia Hardy alias Black Cat regresa a Nueva York. El pasado de Spider-Man mete en problemas al Peter Parker del presente. Y pues bueno. Esta tía también encontramos dentro de sus coleccionables. Que tenemos creo que son 12. Y tenemos que encontrar los gatos. Una vez que encontramos ello. Encontramos su guarida. Encontramos todo lo que se robó. Pero también encontramos un traje que nos deja. Entonces este. Pues pueden obtener ese traje. Y también vemos que mientras está haciendo todo este rodeo. Pues entra a la comisaría y se roba su uniforme. De Black Cat. Guerras de Territorio. Este es el segundo DLC. Dice la ciudad que nunca duerme. Episodio 2. Guerras de Territorio. Mientras recrudece la guerra de pandillas entre Hammerhead y las Magia. 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 Yuri. Wantanabe. El único contacto de Spider-Man. En la policía. Es arrastrada a la pelea. El tercer DLC. Tenemos la ciudad que nunca duerme. Episodio 3. Silver Leaning. Silver Saibal. Está de vuelta para recuperar lo que le pertenece. En la emocionante conclusión de la trama de la ciudad que nunca duerme. Aquí pues no sé mucho a qué se refiere ello. Porque al final se supone que terminamos como una supuesta neutralidad. Entre Spider-Man y esta tía. En cuanto al mapa. Pues como verán. Estos son los. Donde te puedes mover. Al principio yo pensé que era pequeño. Pero no. Si te das cuenta que. Pues si. Si está algo grande. Aquí encontramos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 distritos. Por el cual movernos. Y tener pues diversas misiones. Entre ellos las misiones secundarias. Que no son muchas. Incluso yo hubiera preferido más misiones secundarias. A tener crímenes. Pero bueno. Así fue la situación. Ahora en cuanto a los trajes. Los trajes. Pues tenemos una gran variedad de trajes. Ah. Esperen. Ahí está. Ese es el primero. Tenemos este que es el común. El rasgado. El reparado. El traje nor. Traje araña escarlata. Traje de aislamiento eléctrico. Cada uno tiene su propio poder. Yo lo voy corriendo rápido. Para que no se haga muy largo el video. Pero pues tú puedes detenerlo. Y poder checar ahí sus características. Tenemos el traje negativo. El traje Stark. Traje guerra secreta. Spider armadura. Traje MK2. Spider Punk. Traje luchador. Traje del miedo mismo. Traje de sigilo de primer nivel. Spider armadura. Traje MK3. Spider espíritu. Este pues me gustó. Incluso tenía acá su viuda. Spider armadura. Traje MK4. Este también me latió. Está muy brilloso. Metálico. Traje de velocidad. Ahorita traigo este. Que es el traje Iron Spider. Triple Iron Man. Traje negro de Spider-Man. Spider-Man 2099. Este también me gustó. De hecho pues uno que otro lo estoy ocupando ahí en las grabaciones. Traje blanco de Spider-Man 2099. También este pues está. Se me hace como el tipo. Ahorita se me fue el nombre. El ninja de Solid Snake. Nada más que ahorita se me fue el nombre. Traje de Komi Vitech. También lo llegué a ocupar. Traje de defensa final. Parece Chef. Este lo acabo de liberar. Y de hecho yo en algún momento dije. Seguramente está desnudo. Y únicamente tiene su máscara. Y efectivamente. Vamos a usarlo. Traje casero. Traje fundación futura. Estos pues ya no tienen poderes. Y están desbloqueados desde el principio. Traje bombástico Backman. Traje de telarañas. Traje oscuro. Este es el que te libera Black Cat. Cuando descubres ahí toda su trama. Traje Antioch. Este lo desbloqueas hasta el final. Cuando peleas con Octopus. Traje mejorado. Y traje de sigilo. Los poderes que liberas. Lo voy a pasar rápido también. Concentración. Este es el que yo más ocupé. Porque te vas subiendo las barras. Y con ello te puedes recuperar. Más que nada yo lo ocupé por ello. Este también me gustó mucho. Que es el que también lo ocupé bastante. Yo creo que fue el que más ocupé. Telaña de Flor. Tiene un ataque con telarañas. Que pues prácticamente los pega al piso o a la pared. Sonido del silencio. Señal holográfico. Este no me gustó mucho. A prueba de balas. Este de vez en cuando lo llegué a ocupar. Muy poco. A rockear. De Spider-Man Punk. También lo llegué a ocupar. Puñetazo eléctrico. Este sí lo llegué a ocupar. Porque hay misiones donde te dice electrocuta gente. Y pues este es el magnífico para el electrocutar. Onda de choque negativa. Que literal es una onda que golpea a todos. Spider-Pro. Este también electrifica. También lo llegué a ocupar mucho. Y es como un dron que te ayuda ahí a vencer a los enemigos. Carrera armamentística. Que es una carga pen. Este pues es un choque pero eléctrico. Rey del ring. Que te permite agarrarlos sin llenarlos de telaraña. Daño cuádruple. Que pues los impactos duelen más. Proyector borroso. No sé. Porque lo llegué a ocupar y no me sirvió a mí mucho. Entonces no sé si lo ocupe mal o qué onda. Placas de lación de titanio. Que pues prácticamente devuelven las balas. Excepto de los de frango tirador. Gravedad baja. Este creo que tampoco lo llegué a ocupar. Golpe conmocionante. Que también golpe, pues como verán, de uno los hecha hacia atrás. Fuego espíritu. Que pues es un fuego que pues no me gustó mucho. Pero pues se supone que les va haciendo daño. Continuo. Si están dentro de Laura. Claro. Escudo de defensa. Que también pues antibalas. Incluso las de franco. El blitz. Que es una aceleración mayor. Este también me gustó. Brazos de hierro. Tipo octopus. Lo llegué también a ocupar. Ocurrencias. Que pues dice ocurrencias. Pero pues no sé qué show. Furia implacable. También pues hace bastante daño. Incluso con los que tienen escudo o defensa. Este que pues no sé qué onda. Porque lo acabo de desbloquear. Pero dice todos caen al recibir un golpe incluido tú. Reabastecimiento. Realmente ese es el poder final que te sale en la lucha final. Y pues no sé. A mí como que no me sirvió mucho. Se supone que te regenerará más rápido las telarañas. Pero pues no. No me gustó a mí. Modificaciones de traje. Pues bueno. Aquí son diferentes modificaciones. Igual para no ser muy largo esto. Vamos a correrlo. Y pues adquirir tres. Ahora vamos a pasar ahora sí a lo interesante. Primero que nada vamos a... Acá. Pues ya les expliqué lo básico. Las facciones. Y pues cómo va la historia. Que son a través de tres actos. Tenemos aquí la torre de los Avengers. Que realmente no sé por qué. La pone. Bueno sí sé. Marketing. Pero yo no soy fanático de los Avengers. No me gustan. Y pues yo pensé que iban a salir en la pelea final. Bueno en el acto tres. Porque pues se libera todo un caos. Pero pues no. No pasa nada de eso. ¿Por qué me estoy subiendo? Pues porque quiero que la conozcan. Ah no es cierto. En realidad porque vamos a hacer el siguiente trofeo. Para ya acercarnos el platino. Y les voy a enseñar cómo hacer los cuatro trucos. Con la voltereta. Primero que nada. Pues vamos a un edificio bastante alto. Y nos lanzamos. Apretamos triángulo. Círculo. Y lo giramos hacia todos los lados. Derecha. Delante. Izquierda. Y abajo. Ya salió. Todos conectados. Un trofeo de plata. Ese. Así haces los trucos. Con la voltereta. Yo realmente como les dije. Yo no llegué a ocupar mucho esto. Se supone que te va subiendo experiencia. Creo que te sube dos. Dos. Ajá. Exactamente. Y concentración. Que nunca vi que nos hubiera la concentración. A todas las unidades posible venta de narcóticos. Oficiales disponibles. Ahora. Vamos por el platino. El platino se encuentra acá. No quiero adelantarles un poquito esto. Quiero que más que nada disfruten la panorámica. A mí lo que me gustó fueron los gráficos. Los gráficos son muy buenos. La historia es muy buena. La diversión. Yo digo que van a tener mucha diversión. Yo la catalogo nueve. Le doy nueve de diversión. Dificultad. Está muy fácil. Hay varios tipos de dificultad. Pero tú te la puedes pasar en el que tú quieras. No requiere una dificultad en especial. Eso pues. Es algo bueno. Ya que pues es un platino bastante fácil de conseguir. Más que nada lo que te requiere es tiempo. Dificultad. No. En comparación de muchos otros títulos. Que incluso yo he narrado. Reseñado. Este no tiene como tal una dificultad para el platino. Incluso pues creo que el 8% de quien lo juega. Ya tiene el platino. Que pues tampoco es un número muy alto. Pero en comparación de muchos otros títulos. Que pues varían entre el 1 o 2%. Sí. Significativamente sí. Sí tiene un gran cambio. Y les digo. No es difícil conseguir este platino. Yo en una semana pues prácticamente lo conseguí. Tiempo no sé decirles. Porque no me dice aquí cuánto tiempo llevo. Pero pues les digo. Yo en una semana llegué a conseguir este platino. Y no necesariamente actuando por lo menos 12 horas al día. Sí está algo largo. Les digo. Sobre todo por la cuestión de los crímenes. Que es lo que alarga un poquito más esto. Yo por eso les aconsejo que los coleccionables y los crímenes. Desde el principio los empiecen a hacer. Yo por eso no batallé con los coleccionables. Porque desde el principio le empecé a dar. Ahora al final pues está algo triste. Porque pues. La tía Mai ya no se encuentra con nosotros. Y. Pues bueno. Se supone que quien consigue este trofeo. Antes de que la tía Mai. Eh. Desaparezca. Pues únicamente sale. El tío Ben Parker. Que está acá. Pero como murió. Bueno. Yo lo estoy sacando después de que murió Mai Parker. Pues aquí salió junto a Ben Parker. Unidos. Y pues bueno. ¿Qué más puedo decir antes de sacar el platino? Pues es un buen juego. Me ha gustado bastante. Yo le doy una calificación de 9.2. 9,2. Porque pues. Tiene buenas gráficas. Tiene buena historia. Tiene buena diversión. Es un platino fácil. Y demás. Obviamente. Pues a lo mejor no vence a un Batman. Pero. Pues. Me convenció bastante. Yo no soy fanático de Spider-Man. De hecho ya tenía bastante. Que no jugaba un juego de Spider-Man. Creo que desde que tenía el Playstation 1. Creo. La verdad no recuerdo bien. Pero me gustó bastante ese título. Yo se los recomiendo. Bueno. Pues vamos por mi platino. Tío Ben. Te extraño. Me esfuerzo para enorgullecerte. Ahí está. Un gran poder. Y The Big Raider. El trofeo de platino. Pues bueno. Yo. Les agradezco mucho por ver este video. Sobre todo. Les invito a que puedan ver la. Los videos completos. Donde pues. Vamos avanzando la campaña. Sobre todo. Pues si quieres conocer un poquito más sobre el título. Antes a lo mejor de comprarlo. O te trabas este en algún punto. Pues creo que. Tú puedes este. Checarlo ahí. A través de los videos que he subido. Igualmente. Te lo agradecería bastante. Si me puedes regalar tu like. Y te invito a que te suscribas. Para ver más reseñas. Y también más videos de diferentes títulos. Me despido. Tu amigo Derka. Nos vemos en el siguiente video. Aquí la familia Parker se despide.